Un año más, Salamanca rinde homenaje a sus personas centenarias. En esta ocasión han sido cuatro las mujeres que han acudido al salón de recepciones donde se ha celebrado el acto, en el cual el alcalde de la ciudad le ha hecho entrega de una placa y un obsequio. Orgullo que sentimos por nuestras personas mayores. Ese reconocimiento del que hablaba yo al inicio de mi intervención es algo de lo que nos sentimos muy importantes porque para saber a dónde queremos ir tenemos que saber de dónde venimos. Y quienes nos dan un reconocimiento, quienes nos transmiten esos valores, esa experiencia, son precisamente las personas mayores. Si hay algo en lo que hay una prioridad inicial del Ayuntamiento de Salamanca son las personas mayores de nuestra ciudad. Nos estamos volcando en muchas cosas. Un acto enmarcado dentro de las actividades de las ferias y fiestas de la ciudad y en el que también se ha reconocido la importante labor que realizan los familiares y personas que les cuidan. Gracias. 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 Gracias.